muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este canal aquí seis con vosotros y seguimos con monster hunter world hoy os traigo un nuevo speedrun contra nerd gigante y vamos a utilizar esta vez la espada larga vale vamos a utilizar la espada tarot fuego que es la que tenéis aquí delante y os voy a enseñar la build que llevamos puesta vale como podéis ver tenemos 785 de ataque tenemos el afilado blanco bastante de hecho afinidad 30% pero tenemos bonus de afinidad nivel 2 lo que se queda en 50% y tenemos bonus punto débil nivel 3 lo que nos añade otro 50% y conseguimos el 100% y las habilidades en sí tenemos bonus ataque nivel 6, bonus afinidad nivel 6, bonus crítico, bonus punto débil que hemos hablado antes, bonus salud completa nivel 2 nos va a proporcionar 10 puntos de ataque extra cuando tengamos la salud al 100% explosivos mejorados aunque contra este speedrun no nos va hacer falta pero ahí está bien con él con la build bonus de afinidad nivel 2 bonus ataque en salto no nos ayuda de nada en este speedrun tampoco pero bueno ahí está y bonus no elemental vale como no tenemos elemento nos aumenta bastante el ataque y luego los objetos que vamos a utilizar son los siguientes nega poción por si acaso poción máxima para ponernos la vida al 100% poción antigua para más de lo mismo semilla de poder mega droga demoníaca y polvo demonio para ataque extra cápsula flash vale para llamarle la atención o para cegarle por si se escapa y amuleto de poder garra de poder amuleto de armadura y garra de armadura vale de comida tenemos bueno vamos a comer para bonus de ataque g o bonus de ataque grande y ya está esto esto es todo así que nada dentro del vídeo vamos a comer Gracias por ver el video. 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 Compartidlo con la gente que queráis. Con vuestros amigos. Con vuestras redes sociales. Soltad un like si os ha gustado el video. Para saber si queréis este tipo de contenido en el futuro. Y suscribiros al canal si no estáis suscritos. De verdad, me apoya muchísimo si dejes allí un sub. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos.